Me arrestaron, ustedes no vieron y me estoy quedando rápidamente sin armas, pero... ¿Qué importa chicos? Vinimos a más Grand Theft Auto 3. Ya es hora de cambiarle. Game FM. ¿Qué es Game FM? Creo que vamos, ya perdí todo, así que... Ay, por favor me muestran después dónde están los paint spray y demás. Este tiene muy buena... muy buen freno de mano. Vamos a ir por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¡Mamá! El encargo. Ah, entonces es Tony Cipriani. Ah, sí es Tony Cipriani. Claro, este para lo que quieran saber es el protagonista del Grand Theft Auto Vice City, que se desarrolla justamente también en esta ciudad. Probablemente después de que termine este va a ser el siguiente en la saga que les voy a dar. Muy probablemente no puedo esperar para jugar ya Grand Theft Auto 3. Digo, Grand Theft Auto San Andreas. ¡Ay, creí que estaba volando! Pero bueno, mientras tanto, yo me estoy divirtiendo un rato. ¿Qué policía? No es para resto. A ver. Espero no necesitar nada de armas. ¿Qué? Yo creo que sí voy a ocupar. Es una emboscada. Estoy casi seguro que es una emboscada. ¿Qué tal? Es una emboscada. Es una trampa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué poca! Necesito un auto. ¡Tú estás bien! ¡No, no, no! ¿A dónde vas? ¿Dónde va eso? Vas a nadar a la bahía. ¡Tómono! ¡Quiero que nades! Listo. Tú ya estás muerto. ¿Es en serio? Muérete. Quietos. ¡Ay, corre! ¡Entra! ¿Ah, tú quieres nadar? Nada, pues. ¡Vean eso! Ni siquiera hice nada. ¿Saben nadar? No, no saben. ¿Otro? No puedo agacharme aquí, ¿verdad? No, no puedo. ¡Ay! No sabía que podía hacer eso. Muere. Ok. Ahí tiene una mala conducción este carro. Ya lo maté. Se quedan inactivos, ¿por qué? Perdón. ¡Ay! Perdón, señora. Perdón, perdón. Muy bien, ahorita te devuelvo el dinero. Pero primero necesito esto y esto. Y eso también. ¡Dada! 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 No fue tan difícil. ¡Ahorita! Ya las misiones de conducir van a ser una pesadilla. No, no, o sea, no hay que estirar a los pobres civiles. Ahí está. ¿No es todo? Ahí está. ¡Qué bueno que me da dinerito! Otra, otra, una, una más, una más. Salvatore ha convocado una reunión. Va a ser larga. Aquí seguramente ya se ganó el respeto de su mamá, yo creo, ¿no? Ok. Creo que voy a necesitar un carro de cuatro puertas. ¿Este es de cuatro puertas? No. Pero igual me lo llevo. Los seguros para carros deben ser bien baratos contra robos, contra accidentes, contra golpes, contra todo. ¿Qué? ¿Los carros no son... No, no son físicos, ¿no? Eso es bueno saberlo. ¡Au! ¡Llegale! ¡Aaah! ¿Ven? Bien, vámonos. Bien, vámonos. Sí, vámonos. Cuidado, cuidado. Llevo a persona importante, cuidado. Ah, es que es China. Aquí es Chinatown. La mejor comida... Antes pensaba que... ¡Ay, what the fuck! Antes pensaba que la mejor comida era la comida italiana y ahora me inclino más por la comida asiática japonesa. Esos... Esos... Esos rollos... Esos rollos... Esos... Ese pollo empanizado con salsa agridulce... ¡Mmm! Delicioso. Este... ¿Qué? ¿Qué? ¿Mechuki? ¿Sex? ¿Kittens? ¿Qué? ¿Mechuch? ¿Mi... ¿Meouch? No, no sé. ¡Oh, ya, 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 ya! Y que van a llegar tarde. No hay multas por tráfico. ¿Hay mods para...? Perdón. Es que no se quitan. ¿Que no ven que estoy conduciendo? Los seguros de vida deben estar completamente quebrados en este universo. ¿Lo ven? Aunque Tony Cipriani se ve más viejo. No sé si irá después o antes, no sé. Yo digo que es después. O al menos que sea su padre. Tony Cipriani padre. No, no sé. Lo voy a bajar. Seguí en el limusine y sigue siendo por ahí. Oh, mierda. Chin, 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 chin. ¡Vámonos! Ahí vienen. Eso no es justo. Porque ustedes no tienen armas. Se van a caer. Se tienen que caer. Ok, es adentro. ¿Cómo es posible que hayan podido entrar? ¿Y sin seguridad nada? Oh. No, entonces no es él. Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. Ok, qué hospitalario. Bueno, o sea, nada más fui su chofer. Ay, 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 ¿qué hice? Ah, María. Ah, María. Y aquí es ella, la única y única queen de Sheba. ¿Qué hicisteis ahí abajo? Lo que sea, me haría dinero. Bueno, no creo que me quedo aquí para la conversación, ¿no? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back to one piece. ¿Me escuchas? And watch her. She can be trouble. No sé. ¿Para cómo en Chinatown? Ah, ok. Creí que tendría que sacarla yo. Vámonos. Stretch. Seguramente ella no está en esos sujetos de ahí afuera, ¿verdad? No hay conversaciones en el carro, por lo que estoy viendo. Ay, fíjate. Aquí la gente conduce, pero... Ah, veanla, repararon en el tiempo que estaban ahí hablando. Eso está muy pro. Está muy pro. Me llevan a Chinatown todos. Están viendo que no nos quieren. Ok. ¿Dónde están? Es que no veo nada. Ahí está. ¿Él es? Es un NPC normal. Spank. Drogas. Spank. Drogas. Somos sexual, ¿verdad? Ok. Vamos a echarle la fiesta. Vamos a ver. Quírate. Eso te merece por ser un dealer. ¡Ah! Se me dejan venir. No sé, como que falta música ambiente para entrar yo también en ambiente. Perdón, perdón. Perdón. No. Ah, ya. Ok. ¿Por qué no los atrapan a ellos? No inventen, no inventen, no inventen. Necesito un mapa, unco urgentemente. Ok, está de ese lado. Hasta solo la limusina gira muy bien, ¿eh? Es un vehículo. Deja a María enfrente. ¿Dónde es la fiesta? Ah, ok. Ok. No me voy a quedar aquí esperando nada más, ¿verdad? ¿Qué hago o qué? Bueno, al mínimo me voy a acomodarlo. Ahí está. ¡Oh, no! ¿Es SWAT? Sí, es SWAT. Maldito señor. ¿Qué quieren que haga? Muévete, muévete. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, zafarrancho! Puede causarte problemas. ¿Por qué estás como una mujer así, Salvatore? Ah, como te veo, no eres exactamente la persona más atractiva. Pero definitivamente puedes conseguirte a alguien que no te... Ocasiona problemas, ni te quite dinero y demás cosas. ¿Cómo? ¿Un hombre, entonces? No. ¡Mine, man! No. Quiero decir, ¿cuál quién? Quiero decir otra cosa. Está un perro. Yo creo que te causan menos problemas. Ay, no vienen tras de mí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué hablé? Ahí, ahí, ahí. Estrellate. Atrás. No es su propiedad privada, caballeros. Ay, 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 no, 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 no. ¿Gané? Sí, gané. ¿A qué la está disparando? Ok, misión superada. Soy pro. ¿Qué la está pasando? Este... ¿Vieron eso? Ah, es que se quedó atorado en él. Otra vez, otra vez. Ahora, ¿qué hago? No, pues ahí te quedas, compadre. ¿Por qué no? Si te ayudo, me vas a pegar. Así que mejor ahí te quedas. Ahí está. Ya, te ayudé. Te ayudé. Te ayudé. Vete. Vete. Ve con Dios. ¡Ve en paz! ¡Vuela! ¡Vuela, vuela! Ah, caray, no. Pues sí voló, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Quiero ver la explosión, nada más. Ay, yo a tu compa. No es para que me estuvieran agradeciendo. ¡Ay, ay, ay, ay! La llego. La llego, sí la llego. Creo que sí la armé. Creo. Ah, sí. Sí la armé. Sí la armé. El gaje a la importación exporta puerto. Órdenes para varios vehículos. Revisa nuestro tablón de notas. ¡Ay! Ok. Ya, no me importa. No me importa. ¿Saben por qué? Porque no me quitan nada igual. Quieto, 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 quieto. ¿Por qué? Me están tocando a todos. No me importa si vivo o no. En el tren de fausto como que me hacía más... Me dolía más morir, pero aquí no tanto. Ahí puedo caminar a mi casa, fíjate. No, no es cierto, no puedo. ¿Qué es el sonido? Ah, es la música. Uy, estaba una cuadra. Ahí está. Y vamos a salvar. Ya, si no me voy a morir. Perfecto, muy buen chicos. Espero que les haya gustado próximamente más Grand Theft Auto 3, chicos. Por favor, si les gusta, like, comenten, suscríbanse y compártan con sus favoritos. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense y hasta luego. Bye. Chau. Chau.